Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex. Comunica ahora mismo las 5 y 6 minutos. Estamos aquí en directo a Hora de España, Hora de Madrid. Hoy vamos a hablar de facultades sobrenaturales, chamanismo. Va a ser un programa muy mágico, muy sanador. Y por eso vamos a empezar hablando de rituales poderosos. Rituales que lo que hacen es movilizar la energía interna que todos tenemos. Porque la magia no está fuera, ¿eh? Cada vez nos creemos que necesitamos elementos externos para activar la magia que llevamos dentro. Y la magia la llevamos dentro, pero sí que es cierto que hay elementos en el exterior que son muy potentes y que conectan con nuestro inconsciente. Y eso hace que todo se movilice. Hace que saquemos ese mago que llevamos dentro. Y hoy vamos a hablar de eso, de magia. Y de algunos rituales de poder que nos va a enseñar a hacer ahora mismo. Neus Mesas, directora del Centro Las Alas Diris. Y ya lo sabéis, mi tarotista, cartomante de cabecera, siempre que tengo una duda, solo pregunto a ella, porque siempre me ayuda, me orienta muy bien. Pero es que además de ser una gran cartomante, una gran tarotista, es una persona que tiene una gran intuición. Es una coach de primera, además está certificada como coach. Y es una orientadora fuera de serie. Neus, bienvenida. Alex Comunica. Muchas gracias, muchas gracias. Tenía ya ganas de estar por aquí. De estar por aquí, pero tú estás allí y yo estoy aquí. La energía, tú bien sabes que la energía no tiene ni tiempo ni espacio. Cierto, cierto. Entonces, siempre en persona mejor. En persona mejor, ¿eh? Sí. Hoy tengo que pedir disculpas porque se me ha complicado muchos rituales, precisamente, muchas visitas, porque cuando empezamos el equinoccio de otoño, el mes de octubre, es un mes muy, muy potente. Es un mes donde tenemos que dejar cosas atrás ya del pasado, mes de limpieza, mes de resurgir, y, sobre todo, mes de buenos augurios, el de las brujas y los brujitos. Se habla mucho, Neus, del eclipse del 2 de octubre. O sea, eclipse que se va a dar hoy mismo. Eclipse solar. Aquí en España creo que no se puede ver, pero en Latinoamérica, en parte de Latinoamérica, en Estados Unidos sí. Pero con que no lo podamos ver, no quiere decir que no se note y que no influya. El eclipse solar que se va a dar hoy, Neus, ¿nos va a influir de alguna manera, de cara a estos rituales también que nos vas a recomendar? Mira, yo todos los tiempos así, que son como de eclipses, las épocas de eclipses, una de las cosas que aconsejo es que nos tomemos ese día de reflexión. Todo lo que son así movimientos muy, muy energéticos, con mucha potencia, yo no aconsejo ese día hacer un ritual. Sí que aconsejo tomarnos un tiempo para meditar, para estar con nosotros, y para tener muy claros los objetivos de lo que queremos. Es ese tiempo donde vamos a conectar con el espíritu. Siempre que hay algún fenómeno así más potente, como un eclipse, una luna muy especial, yo siempre recomiendo ir para adentro, conectar con el alma, con el espíritu, y ahí encontrar lo que necesitamos. A partir de mañana sí que ya, cuando ha pasado el eclipse, es buena época para rituales. Entonces, todos estos fenómenos, evidentemente, nos ayudan a potenciar nuestro ritual, aunque no podemos olvidar que la magia la llevamos dentro. Y es una de las cositas que hoy quería comentar, un poquito el ritual. ¿Por qué? Sí, porque esto, Neus, es cierto. ¿Por qué un ritual a una persona le funciona y a otra no? Porque la persona que le funciona pone una intención. Esa es la gran diferencia. Si tú pones una vela o enciendes una vela, pero a esa vela no le pones ninguna intención, sino que lo haces porque te han dicho que eso funciona y eso va bien, no funciona la magia. O sea, la magia la llevamos dentro. Aunque necesitemos a veces elementos externos para activarla y eso, pero lo llevamos dentro. Mira, el poder de los rituales es muy antiguo, Alex. Es muy antiguo. O sea, hay cantidad de rituales, cantidad de colores, de cantos, de oraciones. Y en todos los países y en todas las culturas se practican rituales. Y es algo muy, muy antiguo. El ritual lo que hace es, un buen ritual nos ayuda a conectar con esa parte nuestra, con el espíritu. Nos eleva la vibración. Un buen ritual tiene que ser un ritual hecho desde la calma. Cuando alguien viene a mí y me pide un ritual que va a hacer, que me quiere comprar, por ejemplo, una vela para hacer un ritual, si esa persona está enojada, si está pasando una crisis, si está en un momento de bloqueo, yo le aconsejo que se lo ponga yo o que espere en otro momento. Porque es muy, muy importante la vibración para que se materialice ese proyecto, ese objetivo o esa petición. Un buen ritual lo que tiene que hacer es ayudarnos a conectar con esa parte de nosotros que es pura sabiduría. Eleva nuestra vibración. Eleva el espíritu. Y si además lo hacemos como una bendición o una ofrenda en algo que nosotros creamos, puede ser un santo, puede ser un arcángel, puede ser una deidad, los ancestros, las lunas, igual, si encima nosotros bendecimos o pedimos que nos ayude algo con lo que tenemos fe, la materialización es mucho más rápida. Se manifiesta mucho más rápido ese ritual. Pero hay que hacerlo desde la calma y desde una vibración muy elevada. Yo siempre explico a mis alumnos cuando vienen a hacer un curso, ya sea de tarot o ya sea de rituales, que es muy, muy, muy importante estar conectados con esa parte de nosotros, con ese ser superior. Parar la mente. Elevar esa vibración. Porque no nos pueden escuchar. El universo actúa y el universo se manifiesta en unas frecuencias vibracionales muy elevadas. Y si estamos en un momento de bajón o de crisis, ese ritual yo no aconsejo que lo hagan. Lo tienen que dar a una persona especialista para que lo haga y sea mucho más efectivo. Claro, si estamos de bajón, no funciona porque la vibración está baja. ¿Qué claves habría, Neus, para subir la vibración, que se verá un poquito más elevada? Para subir la vibración, sobre todo, es estar en calma. Estar en calma, no todo el mundo tiene que meditar porque hay muchas personas que les cuesta. Realmente, si están mucho en la mente, meditar no va a ser algo fácil. Va a ser más bien un ejercicio duro. Entonces, encontrar esa manera, esa actividad, para que la mente pueda pararse. Puede ser un paseo por la naturaleza. Yo aconsejo muchísimo paseos por la naturaleza. Paseos revitalizantes por el medio del bosque, por la playa, por el mar, por la montaña. Paseos donde estemos en contacto con las puertas de la naturaleza. Eso sube de inmediato la vibración. Puede ser cantar, puede ser bailar, puede ser pintar, puede ser escribir. Cualquier cosa que me conecte con mi espíritu, con mi centro. En cualquiera de estas actividades, yo voy a subir la vibración. Siempre aconsejo que si la persona no puede, pongo el ejemplo muchas veces, es como el que tiene muchas ganas de correr una maratón, pero acaba de salir de una operación. Y mentalmente y emocionalmente está preparado, porque tiene ganas, pero físicamente no puede. No es que no quiera, es que no puede. Entonces, ahí sí, que yo les pido que se hagan una limpieza energética. Yo soy especialista en esto, porque muchas veces sabemos lo que queremos, sabemos cómo decretarlo, pero no tenemos fuerza. Entonces, cualquier actividad al aire libre, cualquier meditación que pueda ser en activo, no tiene por qué ser cerrando los ojos y meditando, simplemente podemos caminar, pintar, escribir, como ya he dicho, nos puede ayudar a subir la vibración. Pero si aún así no podemos, es necesario pedir ayuda a un profesional para limpiar todas esas energías estancadas. En este caso, obviamente, aquí en el programa tenemos ritualistas excelentes. Neus es una de ellas. Con Neus vamos colaborando. Neus, ¿cuánto llevamos tú y yo colaborando? Haciendo... Colaborando más de 10 años cuando yo trabajaba con una empresa del sector y desde que estoy por mi cuenta, 5 casi. Sí, sí. Y tiempo más que suficiente para saber lo bien que funciona Neus y lo bueno que es haciendo rituales. No porque me lo diga ella, sino porque muchos espectadores de Alex Comunica también son clientes de Neus y sus rituales realmente funcionan. Pero, ¿por qué funciona el ritual? ¿Cuál es la clave? La clave es poner toda tu energía, todo tu amor y toda tu fe en ello. O sea, la clave no está en las velas. Puede ser... Sí que ayudan, no quiero decir que las velas no sirvan, ni mucho menos. Todos los complementos del ritual, todo lo que nosotros hagamos para cumplir ese objetivo, ya estamos diciendo al universo que creemos y que tenemos fe en lo que vamos a pedir. Entonces, las claves para que funcione un ritual es cualquier ceremonia, cualquiera, por pequeña que sea, cualquier ritual. Por ejemplo, me levanto cada mañana y hago una afirmación positiva. Me levanto cada día y doy gracias por lo que tengo. Voy a... Quiero que se me abran los caminos, por ejemplo, del dinero y voy a hacer pasos para que se abra el pensamiento positivo. Voy a poner, pues, si tengo alguna... algún arcángel o alguna deidad que yo crea le voy a poner una vela... Todos los pequeños detalles suman. Todo ese conjunto de actuaciones que hacemos, de actividades que hacemos para potenciar ese ritual, ya están creando la energía vibratoria para que venga esa manifestación. Entonces, evidentemente, yo me acompaño sobre todo de rituales con el caldero, utilizo mucho el fuego porque el fuego es transmutador, utilizo las velas, cada una para cada actividad, por ejemplo, una para el trabajo, una para el amor, una para la salud, una para el dinero y cada una de ellas van sumando todo ese objetivo que ya tenemos. Pero desde el momento que nosotros lo sentimos aquí, ya se está moviendo el ritual. Tienes que tener una fe absoluta de que eso se va a cumplir. Y estamos subiendo la vibración y diciendo al universo me merezco tener eso. Me merezco el amor, me merezco la abundancia. Neus, mientras los amigos y amigas de Alex Comunica van escribiendo en el chat tus preguntas, a ver qué preguntas nos hacen. Preguntas para Neus, le podéis preguntar lo que queráis. Recordad, nombre, apellido, fecha de nacimiento, ¿no, Neus? Sí, sí. ¿Tiría bien? Sí. Y además... Nacimiento. Y la pregunta que queréis saber. Antes de pasar a contestar todas vuestras preguntas que ya podéis publicar en el chat, a mí me gustaría, Neus, que me recomendaras algún ritual. Sí. ¿Qué ritual podríamos hacer? Aprovechando un poco también la energía de estos días, ¿no? Energía... Buenas tardes. Se habla de que se están abriendo nuevos portales energéticos, energía de este mes de octubre. ¿Qué podríamos hacer? Uno de muy sencillo, porque hay rituales, claro, complicados con cada caso, cada persona es un mundo y cada persona necesita un tipo de ritual u otro. Yo siempre, siempre, siempre empiezo limpiando, siempre. Yo utilizo un caldero y en ese caldero pongo hierbas, pongo agua florida, las hierbas de limpieza, pongo agua florida y en un papel el nombre de la persona y lo quemo para transmutar. Esto siempre lo hago, pero no todo el mundo tiene las hierbas o el agua florida o no todo el mundo tiene, pues, el caldero para hacerlo bien, ¿no? Entonces, yo hoy os he preparado algo importante, muy, muy, muy sencillo que todo el mundo tiene en casa, porque es una época, sobre todo, que ya nos están pidiendo a gritos, ya no saben cómo pedirnoslo que dejemos el pasado atrás. Es el momento de dejar y entregar esas luchas al universo, a los guías, a quien vosotros queráis, pero es el momento de hacer un serio ejercicio de desapego para empezar a avanzar. Yo no puedo seguir con la mentalidad anterior, porque ya no soy la misma persona y esta época se nos pide, sobre todo, dejar atrás creencias, relaciones tóxicas, patrones negativos y todo aquello que no nos ayuda. Y muchas de las consultas que yo tengo me suelen decir que tienen conflictos con alguien. Yo siempre les digo, no se puede hacer un ritual desde la rabia, porque eso lo que vas a hacer es estancarlo y te vas a quemar a ti mismo o a ti misma. Pero suponiendo que alguien en concreto, por lo que sea, por envidia, por lo que sea, por una persona que tenga algún problema con nosotros, por envidia o por maldad o por lo que sea, no nos deje avanzar y tengamos el nombre concreto de esta persona, yo hoy os voy a dar un ritual muy poderoso para cerrarlo. ¿Vale? También sirve para que las personas que yo tengo muchas, muchas, muchas parejas en mi centro que se han dejado y que uno de los dos no supera al ex, no supera la ruptura, no supera... Y después no puede avanzar en relaciones nuevas, porque si tú tienes un apego, si tú tienes todavía esos recuerdos de rabia, de dolor, de no saber por qué te han abandonado, de ego, de decir ¿por qué me ha pasado esto ahora hasta con otra persona? Pues esto no te deja abrir las puertas del amor verdadero o del amor que tiene que venir. Entonces, un ritual muy, muy, muy sencillo que yo voy a ver si tengo aquí las cositas preparadas. A ver, no sé si lo tengo por aquí. Mirad, a ver. Todos tenemos en casa una vela blanca y si no, en cualquier tienda, cualquier tienda la podemos comprar. ¿Vale? Esto va muy bien porque ahora tenemos que dejar cositas atrás con este clip se nos pide que abandonemos todo el pasado y a imaginar que tenemos una relación que no acabamos de soltar o una persona que nos tiene envidia o una relación tóxica con alguien. Vamos a coger la vela y le vamos a poner sal. ¿Vale? Vamos a coger sal, sal de cocina, ¿vale? Y vamos a untar la vela con sal. Simplemente cogemos la vela y la vamos limpiando para que no tenga ningún resto. Una vez la vela está limpia con la sal la ponemos en un plato y la vamos a encender. La encendemos... ¿Perdón? No os oía. La encenderemos... Ha habido una interferencia, Neus. Ha habido una interferencia de preocupes. Adelante. Lo vemos siempre con una cerilla, ¿vale? De madera si es posible. Mientras esa vela va quemando vamos poniendo luz, vamos mirando la vela. No hace falta que seamos expertos en oraciones ni nada. Pero vamos poniendo luz. Sobre todo vamos pidiendo luz para nuestro corazón. Luz en esta situación. Luz en todo lo que hay a oscuridad. Solo lo pedimos desde el corazón. Lo decretamos mirando la vela. Y después vamos a escribir en un papel siete veces el nombre de la persona. Siete veces. Vamos a escribir suponer que tenemos solo el nombre o nombre y apellidos de esa compañera de trabajo, de sex, de esa cuñada, de ese cuñado, de esa persona o que nos tiene envidia o que nos hace la vida imposible o que no nos dejan avanzar o que no podemos desapegarnos. Cuando tenemos siete veces escrito el nombre encima del nombre, machacando el nombre, vamos a poner aléjate de mi vida ya. Siete veces más. ¿Sí? Queda claro, ¿verdad? Y cuando hemos escrito el papel lo vamos a doblar en tres veces y lo vamos a quemar con el fuego de la velita. Las cenizas van a caer en el mismo plato o en la cazuelita donde tengamos la vela. Dejamos que se encino o si queréis las cenizas las ponéis en un puentecito aparte. Puede ser un puentecito que tengamos por casa. Ponemos las cenizas y las dejamos enfriar. Cuando las cenizas se han enfriado las cogemos, las podemos coger con un papel de plata o las cogemos en la mano y nos vamos en un sitio que haya aire libre y las soplamos. y cuando soplamos pedimos al elemental del aire que se lleve bien lejos lo que ya no tiene que estar en nuestra vida. Cuando se acaba la vela simplemente tiramos los restos y ya está. Podemos tirarlos en un container donde sea. Y este es un ritual súper sencillo que nos permite desapegarnos de aquello que no nos deja avanzar porque ahora ya no podemos seguir atados a nada del pasado. Vienen cambios fuertes y tenemos que estar fuertes y preparados. No sé si quieres que explique alguno más, Alex. Hombre, estaría bien a ver octubre. Hombre, octubre es un mes de la caída de la hoja, ¿no? En que todo se cae. Todo se cae. Entonces, para elevar un poco el ánimo con el cambio de estación se sabe, el cambio de estación lleva a eso también, ¿no? Estar un poco más depre y tal. ¿Algún ritual para subirnos un poco el ánimo? Por supuesto. Yo, uno de los rituales que me gusta muchísimo también, yo os voy a decir cosas, hay muchos, muchos, muchos rituales, pero os voy a decir cosas que todos tenemos en casa, elementos de casa, porque lo más importante es poderlos hacer nosotros. Evidentemente, siempre hay personas que si el tema está complicado nos pueden ayudar, pero por ejemplo, para subir la vibración, no os habéis dado cuenta nunca que cuando vais al mar, solamente, o sea, si os bañáis es perfecto en verano, por ejemplo, o hasta en invierno hay personas que se bañan, pero poniendo simplemente los pies en la orilla, cuando vais a pasear en el mar, no os dais cuenta que hace como una regeneración, porque la vibración del mar es muy alta y el mar es abundancia, es plenitud y sobre todo el agua salada es purificadora. Entonces, uno de los rituales que yo hago muy a menudo es ir al mar, me descalzo, pongo los pies en el agua, que toquen la orilla, elego los brazos y digo esta afirmación, me abro a recibir todo lo mejor de la vida, me lo merezco y lo acepto. Esta es una afirmación muy potente que sube de golpe, es como un chute de vitamina, la vibración. Y otro, para las personas que no pueden ir al mar, es agua, poner un cuenquecito con agua, si puede ser agua destilada con dos, tres cucharadas de sal, y la deshacéis y en esa agua salada de ese cuenquecito, si puede ser de cerámica o cristal mejor, vamos a poner nuestro nombre, nuestros apellidos y detrás solo vamos a poner lo que necesitamos, salud, dinero, amor, no hace falta frases. Entonces, imaginaros que ponemos en un cuenquecito, vuelvo a sacar este cuenquecito, si puede ser de cristal mejor, el agua salada, por aquí, iría por aquí, y vamos a poner nombre, apellidos en un papel y detrás lo que necesitéis, salud, dinero, amor, todo lo que necesitéis, confianza, forzadeza, energía positiva, y vamos a doblar el papel en tres trocitos y lo meteremos dentro. cuando haya pasado una semana, tiraremos ese cuenco con el papel que estará un poco deshecho en un río o en un mar. Es milagro, es mano de santo, se nos hace una limpieza a todo nivel. Si podéis ir personalmente, mejor, pero si no, este sirve mucho. Yo lo he probado y te hace una limpieza y te sube la vibración muy alto y el poder de las vibraciones altas también está en las afirmaciones positivas. Siempre que podáis ir repitiendo mantras, sobre todo afirmaciones, tengo abundancia en mi vida, tengo una salud perfecta, me amo, me acepto como soy, todas estas vibraciones están diciendo al universo que nosotros nos merecemos lo mejor y es algo también muy, muy potente. Muchas gracias por esos rituales, espero que todos hayáis tomado buena nota y ahora se llega el momento de abrir el chat para que podáis hacer vuestras consultas a Neus. Recordad que Neus tiene consulta presencial en Granolles, en su centro, en la sala de Ciris, pero que también puede hacer sesiones online sin ningún tipo de problema, de hecho, Neus tiene clientes, clientas de todo el mundo. Cualquier cosa que necesitéis de su mano, ahí tenéis su teléfono, 631-08-32-92, 631-08-32-92 con el prefijo 34 adelante, sin la contación desde fuera de España, 0034 más 34, perdón. Este no es. He equivocado. No pasa nada. He equivocado. Ese no, este. Es que Neus lo he hecho a propósito para llamar la atención, ¿sabes? Claro, claro. Ahí tenéis el teléfono de Neus. Es lo que tiene el teléfono de Neus. 678-57-66, 610-68-57-66 con el prefijo 34 adelante. Recordad si la contactáis desde fuera de España. Y ahora sí, Neus, vamos a las consultas que tenemos por aquí. María del Mar Molina. Ay, mi amiguita. María del Mar Molina, que nació el 11 de diciembre de 1983, 11 del 12 del 83, tiene un mensaje o consejo de sus guías espirituales. Esta chica es un amor, es una clienta mía, es un amor de chica. Una buena brujita también, una buena brujita. Deciros también que estoy formando cada vez a más personas en el mundo espiritual, tarot, tanto si tienen conocimientos como si no, y en el mundo de los rituales. Y hago mucha, mucha formación. Mar es una de ellas y la verdad es muy potente. Bueno, voy a ver para esta brujita qué me dicen las cartas hoy. Y es muy, muy buena la carta de los enamorados que abre la lectura y abre diciendo que nuevas puertas a nivel emocional, sentimental, se abren. Le sigue el carro y le sigue el equilibrio. En equilibrio yo siempre, la justicia, para mí, siempre es el mes de otoño. Para mí la justicia es este mes, el de otoño. Y es muy importante que tengamos claro que en este momento, en otoño, Mar va a encontrar aquello que su corazón anhela. Es importante que lo tengamos claro porque así lo indican las cartas. Hay un anhelo dentro de ella, dentro de ti, Mar, que se podrá muy prontito materializar. Qué bien. Seguimos con más consultas. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos, bueno, las iniciales, ¿no? Al nombre. NC, que nació el 21 de mayo de 1989. Dice, Neus, me gustaría un consejo espiritual que me puedas dar, prefiero no poner mi nombre. No, un consejo espiritual para NC. Vale. Mira, me dicen que esa dualidad que tú tienes, porque estás pasando un momento de dualidad, es positiva. No debas tenerle miedo a esa dualidad porque, aunque hay momentos que ni tú sepas lo que quieres, que hayan momentos que tengas conflicto contigo misma, contigo mismo, no es peligroso. Ama esa parte de ti también porque vienen cambios buenos, viene un resurgir, viene una sanación y es necesario para tener esa sabiduría que tú tienes y poderla mostrar al mundo, pasar por esa dualidad. entonces me dicen no temas, pase lo que pase, estamos aquí, te acompañamos y vas a poder sanar eso que te preocupa. Pues ahí está el mensaje. Ecorac Eneus es especialista en lectura también y apertura de registros acásicos. Lo digo porque ella sí utiliza el tarot, es una herramienta, pero lo que hace ella es conectar con la caixa el registro acásico y todo es canalizar una información que es muy valiosa porque ya sabéis que ahí está toda la información que necesitamos para tomar decisiones sabias en el presente. A ver, tenemos por aquí a Ana Rosa, Ana Rosa Vega Alvarado, Ana Rosa Vega Alvarado que nació el 30 de agosto de 1961. Pide un mensaje de sus guías. Vamos allá. Mensaje para ti. cariño. Me dicen que viene fuerza para ti. Para ti el mensaje de tus guías es la fuerza de tu corazón te ayudará a desapegarte de cosas que tienes que desapegarte y empezar una etapa nueva. Tienes mucha fuerza, no dudes de ella. Me hablan de ti después de esta época, de este resurgir, como el emperador para mí es alguien que tiene fuerza y coraje. Algo que hasta ahora tú siempre tenías que buscar en los demás y lo vas a empezar a buscar en ti y empieza una etapa nueva. Acaba una etapa y empieza otra. No tengas miedo de los cambios. No tengas miedo de los cambios, pero los cambios siempre dan miedo. Tienen mucho miedo de los cambios. Pero hay que afrontarlo porque al fin y al cabo que si no la vida es cambio. Que si no la vida si no cambio. Tenemos que estar adaptados a ellos y preparados. Adriana dice hace tres años aproximadamente que no consigo trabajo. lo malo es que ya les pasa lo mismo a todos en casa. Nací el 4 de marzo del 69. ¿Algún consejo o algo que pueda hacer para romper eso? Vale, yo le diría que si me puede después lo miraré en calma una lectura completa. Cuando todos los miembros de una familia están afectados por algo, sea por falta de trabajo, sea por enfermedad o por alguna cosa, es menacer hacer un estudio para ver si hay alguna negatividad cerca o estancada en la casa o cerca de vosotros. ¿Vale? Entonces, es muy, muy, muy importante mirárnoslo bien. Por lo tanto, toma nota, por favor, de mi WhatsApp, envíame uno en WhatsApp y lo miraremos. De todas formas, voy a mirarte a ver qué hay. ¿Vale? Voy a mirar, a ver, un segundito. Vale. Mira, tú eres un puntal, tú eres una persona que depende de ti, aunque no lo parezca, todo lo que tú energéticamente proyectes, todo va a afectar al resto, porque eres, dijéramos, la matriz, por decirlo así. Entonces, cuando tú estás tambaleándote, todo lo demás se tambalea. Es muy importante que tú trabajes en ti, trabajes sobre todo en ese corazón que tú tienes, trabajes en la fortaleza, en la seguridad, no cojas mucha ansiedad porque las cosas no funcionen, más bien, llénate de pensamientos positivos, porque estás afectándote a ti principalmente y estás afectando al resto. Sí que hay alguna negatividad cerca, que si quieres nos la miramos en privado para no mirarla así públicamente, pero también te digo que pasado este otoño vas a notar un cambio porque entran trabajos para al menos dos miembros, yo te veo a ti y alguien más, no sé quién es, ¿vale? No sé, es alguien más de la familia pero no me dicen bien quién. Seguimos con más mensajes. Por cierto, la que está cayendo en Barcelona, ahí también en Granollers, ¿está lloviendo o no? Está lloviendo un poquito, un poquito, sí, pero... Todavía. Ana María, Ana María Marchante, Ana María nació el 31 de mayo del 58, 31 del 5 del 58, querió un mensaje de sus guías. Vamos allá. Bueno, mira, hay dentro de ti como un pequeño caos, ¿vale? Hay un pequeño caos dentro de ti que me dicen que no es malo porque están tus guías protegiéndote, esto de la templanza, la carta de la templanza son los guías cuando se acercan a ti para limpiarte y para protegerte. Entonces, esa crisis te va interna, ¿eh? Porque a lo mejor por fuera no lo notas, pero internamente se están rompiendo cositas y a mí me dicen que te va a ayudar a dejar atrás viejos patrones para poder coger las riendas de tu vida. Mira, uno de los guías que tienes, hay veces que me aparecen y hay veces que no y ahora me aparece el arcángel Miguel, es un gran guía cuando vienen cambios importantes. Entonces, bueno, vive esa crisis de otra manera como la estás viviendo porque después te llegan cosas muy bonitas y una de ellas es sentirse segura. Esto no tiene precio. La seguridad personal es el valor más principal que podemos tener para conseguir cambios. Vamos a ver, si hay más, bueno, hay un montón de consultas. Vamos a atender alguna más. Mira, Maida Herrero dice, hola, buenas tardes, ¿me puedes decir algo, mis guías, me pueden decir algo sobre el amor? Nací el 8 de noviembre del 63, 8 de noviembre del 63. Maida Herrero. Vamos a ver, el amor, ¿qué nos quieren decir? Vamos a ver, cariño. Bueno, a mí me dicen que el amor está en marcha, aunque no lo veas. A nivel energético es como si ya estuviera. Tienes todavía que hacer algún trabajito interno y sobre todo como te hace el programa hablando de dejar cosas atrás. Quizás físicamente si has dejado personas o pensamientos o creencias del pasado, puede ser que sí, pero internamente hay algún resto todavía ahí. Puesto que me dicen el amor se acerca, el amor viene para ella, pero todavía ella no ha hecho las paces con su pasado y hay cositas que tiene que sanar antes de pasar a una nueva relación. Cuando esto sucede, no quiere decir que te vayas a quedar sola, pero sí quiere decir que dependerá del tiempo que tú tardes en sanar. no creo que sea muy tarde, pero haz un esfuerzo por dejar cositas atrás. Cuando digo dejar cosas, sé que no es fácil, ¿eh? Cuando digo dejar cosas es el esfuerzo de no estar en ese pensamiento, de buscar el porqué, de buscar qué ha sucedido, entender, intentar entenderlo todo y darme más fortaleza a lo que yo valgo, cuidarme, priorizarme. Y una de las cosas que yo aconsejo mucho a todas las personas que están trabajando la autoestima y la seguridad es hacer una cita contigo misma, pasar momentos contigo. Eso no tiene precio y eso hace que tú puedas decidir bien qué es lo que quieres para ti, para tu vida. En principio, te han dado muy buena información. Genial, pues ahí tenemos toda la información, todo el mundo aquí en el chat diciéndote muchas gracias, Neus, por favor. Es que Neus lo he dicho, es mi consejera espiritual de cabecera y a mí me funciona, no te va a funcionar a ti, pues le funciona a muchísima gente que confía en ella y que la llama a ese teléfono. Ahí tenéis el teléfono, enviar un WhatsApp mejor porque si llamáis es posible que esté en consulta y no os lo pueda acoger. 610-6857-66 610-6857-66 prefijo 34 adelante si la contactáis desde fuera de España. Neus, muchas gracias por estar aquí en la descomunica. Un placer, como siempre, Alex. Hasta muy pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.